Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Hugo García lanza dardo a Maferneira, yo soy ese tatuaje que no se te borra. El modelo Hugo García causó polémica recientemente por una presunta indirecta contra su expareja Maferneira, pese a que ahora tiene una relación con Alexandra Valareso. De acuerdo al programa Amor y Fuego, el participante de este esguerra compartió un video en el gimnasio, en las imágenes Hugo García intentando mostrar el tatuaje que se hizo con Maferneira mientras fingía lucir su brazo. Pero lo que más llamó la atención fue la canción que Hugo eligió para publicar este video. Se trata del tema Volví the Bad Phony. Recordemos que meses atrás, antes de iniciar su romance con Ernesto Cavieces, Maferneira contó que no se iba a borrar el tatuaje porque era parte de su vida. Veamos a continuación lo que sucedió. Pero ahora le tocó el turno a Mafer, que encontró respuesta en el enero. Con esta indirecta, bien directa. New York Fashion Week Mood. Me muero por ti, corazón. ¡Que entre el live Ernesto! Está cansadito, Is. Está cansadito. Debe estar viendo su serie. Pero ya para la próxima lo convenceré. Pronto haremos uno. Ja, ja, ja. Prometo. La Mafer toda inocente realizó este live donde su flaco Ernesto Cavieces estaba conectado. Obvio que no se atrevió a contestar nada de su ex. ¡Ay, por siempre, mi amor! Postdata, chicos, el tatuaje no es actual. Ya lo tenemos hace más de un año. Así que sí nos ha servido de buen amuleto. ¡Pura felicidad contigo! ¿Y ustedes qué opinan? ¿Fue indirecta? ¿O es que aún hay amor? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más. ¡Bye, bye!